Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te trae un video muy interesante porque hablaremos de los nuevos lanzamientos y todo lo nuevo que esperamos para este año 2024 y cuáles serían las fechas exactas para cada uno de estos lanzamientos que tendremos por parte de Apple. Si tú quieres saber todos los detalles y saber qué es lo que nos espera este año, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Pero vamos a comenzar hablando con este calendario del año 2024 y conocer todos los lanzamientos que nos espera en este año. Recordemos que ya tenemos bastante información en base a filtraciones, incluso también en base a la experiencia que hemos tenido en años pasados, por lo cual creo que podemos predecir de una manera bastante acertada lo que nos espera para este año 2024. Así que te recomiendo que veas todo el video y conozcas cuáles son los lanzamientos que tendremos a lo largo de este tiempo. Así que vamos a comenzar. Para el mes de enero y febrero se espera que sea el primer lanzamiento, uno de los más grandes que ya lleva bastante tiempo dedicándole a Apple y es el lanzamiento de las Apple Vision Pro. Recordemos que son estos lentes de realidad aumentada, los cuales buscan tener una experiencia completamente inmersiva, que podamos ver interactuar con lo que está a nuestro alrededor de una manera bastante interesante y bastante bueno. Realmente esto abre un mundo de posibilidades y el enfoque que se busca hacer con este lanzamiento. Esto ya lo pudimos ver un poco en lo que fue el año 2023 y se espera que ya sea lanzado en el mercado para este año 2024 y se espera para que sea, bueno, se espera que sea lanzado para estos primeros dos meses que sería prácticamente finales de enero y principios de febrero y que ya realmente se puede interactuar las personas en general. Llevo ciertas personas que lo interactuaron, pero se espera que ya esté en las Apple Store, ya se comienza a vender, por lo cual ya lo podremos esperar este lanzamiento de estas nuevas gafas. Después nos vamos con el mes de marzo y abril, el cual se espera que tengamos el lanzamiento de una nueva generación de las iPad y de las iMac. Recordemos que en el año 2023 no tuvimos ninguna nueva generación del iPad y se espera que en este año 2024 sí tengamos una actualización, en el cual se espera que se renueve completamente toda la gama de las iPad y incluya este nuevo chip M3 Ultra, que es el que ya tienen actualmente las Mac y obviamente aumenta la potencia de esta nueva generación de las iPad. Después de esto, en el mes de mayo, pues prácticamente no esperamos nada, más bien nos iremos para el mes de junio, en el cual también tenemos un conjunto de lanzamientos muy interesantes. Para comenzar, este mes va enfocado principalmente para el tema de la WWDC, que es esta conferencia de desarrolladores, lo cual se espera que en este mes sea anunciado y lanzado la nueva generación del iOS, iOS 18, la nueva generación de la Mac, macOS 15 y la nueva generación del WatchOS, que es el sistema operativo del Apple Watch, en su generación 11. Recordemos que se espera que igualmente iOS 18, que sea anunciado en esta fecha de junio, se espera que sea un software que realmente traiga muchos cambios muy interesantes, porque se espera que esta nueva generación no se va a enfocar tanto en temas de hardware o de lo que podemos ver en el iPhone, sino en funciones de software, lo cual es algo que podamos ver en este año, lo cual se espera que esté muy, muy interesante. Recordemos que esto normalmente se lleva en las dos primeras semanas del mes de junio, por lo cual podremos ya entender, pero recordemos que en esta fecha solamente se anuncia, sino el lanzamiento lo podamos ver más adelante, donde los demás lo podemos interactuar. Aquí solamente se anuncia, podemos ver algunas betas y hasta ahí. Después de esto nos brincaremos un poco lo que sería el mes de julio y agosto, y nos brincaremos al mes de septiembre, en el cual se espera otro conjunto de lanzamientos muy interesante. Para el mes de septiembre se espera que se lance la nueva generación del iPhone, que sería el iPhone 16, el cual ya hemos hablado un poco de esta nueva generación, y obviamente conforme vaya pasando estos meses vamos a saber más detalles y más información. Asimismo se espera que se lance la nueva generación del Apple Watch, ya el Series X, el cual también se espera que tenga varios cambios en diseño, y la nueva generación de los AirPods, por lo cual podemos ver esta renovación en general de los dispositivos móviles, que sería el tema del iPhone, el tema del Apple Watch y el tema de los AirPods, por lo cual, bueno, se vienen estos cambios para este mes de septiembre. Igualmente, normalmente vamos a ver este tipo de lanzamientos para la segunda o tercera semana de septiembre, por lo cual, ya podemos estar esperando este nuevo lanzamiento. Después, ya para terminar, nos iríamos al mes de octubre, en el cual se espera que se lance una nueva generación del chip de Apple, o el chip procesador, el cual sería la generación número 4, para tener el chip M4 y una nueva generación de las Mac. En este año se espera que también tengamos esta nueva actualización y lanzamiento, recordemos que cada vez se hacen chips más potentes, y todo esto lo vamos a poder ver igualmente en el mes de octubre, y así mismo podamos ver una nueva generación de las Mac. Probablemente se pueda contemplar la gama que tenemos actualmente, podamos ver estos pequeños cambios, y bueno, esto es lo que podríamos ver en el año 2024. Algo muy importante que te quiero comentar es que podemos llegar a tener, sobre todo en los meses que no hay ningún lanzamiento, un pequeño anuncio por parte de Apple, donde lance quizás algunos productos, en lo que se irá directamente en su página web, pero quizás sean productos menores, los cuales regularmente no se le hace un anuncio muy muy grande, pero podemos llegar a tener estos pequeños lanzamientos, y pequeños cambios alrededor de este mes, y quizás se pueda hacer algún tipo de lanzamiento sorpresa. Déjame saber en la parte de acá abajo, en los comentarios, tú que opinas de estos nuevos lanzamientos, cuál es el que más esperas tú, o el que por lo menos quisieras ya ver para saber un poco más de esto, para mí uno de los que más me emociones para el mes de enero y febrero, con esta nueva generación de los Apple Vision Pro. Déjame saber todo esto en la parte de acá abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes seguir directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video, con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.